¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Dead Battle Zone Hoy vamos a jugar, creo que era el último partido antes de Playoffs Así que, porque hace como unos cuantos meses del último capítulo Así que vamos a hacer lo que solía hacer siempre, que era Bueno, primero cargar la partida, que todavía no lo he hecho Vamos a cargar la partida, vamos a mirar la tabla clasificatoria Según recuerdo, y he estado checando esta partida He estado checando también el último vídeo un poco por encima y demás Por eso sé que es el último partido antes de Playoffs Me parece, no lo tengo claro al 100% ¿Qué iba a decir? Ah sí, mi posición en la tabla clasificatoria en esta liga Está un poco comprometida, digamos Me parece que si no gano el siguiente partido igual no me meto en Playoffs O no recuerdo muy bien cómo va la cosa Pero me parece que estaba la cosa bastante jodida Vale, vamos a darle a comenzar, creo que aquí ahora sale la tabla clasificatoria Y como había dicho, estamos quintos Me parece que para Playoffs tengo que quedar a quinto o arriba Y para quedar primero, Fiso me saca más de 3 puntos, me saca 4 puntos, o sea que está jodida la cosa Vale, vamos a darle a jugar y a ver contra quién me toca No, de hecho, vale, yo ya tenía un partido de más Ahora se ha igualado y ahora todo el mundo está con 21 Uno, por suerte yo sigo quinto porque el sexto que es Deck tiene solo 10 puntos Así que me parece que nueve partidas de juegos, vale, jugaremos el décimo partido y luego a Playoffs Bueno, espera, no, 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 vamos directamente a Playoffs ahora Vamos directamente a Playoffs Así que vamos a ver contra quién me toca Primer partido, ahí está, eliminatorias Primer partido de Playoffs Esto no ha estado muy alto, ¿no? Yo lo escucho súper alto esto Primer partido de Playoffs entonces Me he metido de puro milagro en Playoffs Bueno, le sacaba bastantes puntos al sexto Pero la otra liga yo creo que me salió bastante Juego contra los Harlekins, en serio What the fuck Ok, el capítulo, el último capítulo que subí Que fue el que he visto porque hacía mucho que no jugaba y demás Los Harlekins me pegaron tremenda paliza Creo que perdí 26 Y ahora me toca contra los Harlekins otra vez Los Harlekins son un equipo súper fuerte Creo que estaban por ahí arriba en la tabla Así que al haber quedado tan bajos en la fase regular y demás Tenemos que hacer los Playoffs desde el principio Desde la fase 1 Y el primer partido es contra Harlekins Y estoy yo desentrenado de cojones Así que espero What the fuck Juraría que tenías yo la posesión pero bueno Espero hacer al menos algo decente Porque aquí si pierdes Joder Si pierdes te vas Te vas a casita O sea, se acaba la liga Voy a fucusearme a partir de ahora Que no quiero obviamente perder Cinco puntos Empiezo ganando Joder, sí, vamos Su puta madre Este juego es bastante más complicado de lo que parece Al menos lo tengo un poco desentrenado Así que empezar con cinco puntos Es un Una Hostia de ductor What the Me ha metido con la pipa en la ca... Eso ha sido guarrísimo Era mi última defensa Eso ha sido guarrísimo Gente, joder Fuck Me ha durado muy poco la ventaja No ¿Dónde está mi defensa? Y es que ellos están defendiendo con cinco personas Vale, se acaba el primer cuarto Vamos a acabar Empate a cinco ¡No! Iba a meter... Iba a meter punto ahí, tío Vale, primer cuarto finalizado Cinco Empate a cinco Había empezado ganando Pero Fuck Bueno, todavía se puede, joder Todavía se puede Es que son los hardeckings Y me dan cosita, pero Hostia, tremenda llave Wow, menos mal que he fallado Tremenda llave Me había metido el hijo de puta Es que hay veinticinco por delante Cuando voy a tirar Hay Hay un puto ejército delante de De mi línea de tiro, macho Y luego que defiendo fatal Cinco, diez, perdemos A ver Me han activado otra pistola, hijos de puta Y ahora están atacando con más gente Me han activado la motosierra Wow No tengo defensas Tengo que esperar a que la motosierra se gaste Creo que ya Ya no tiene motosierra Cinco puntos Vamos Empate diez Joder Si le ganan a los hardeckings Ojo Que llevo mucho tiempo sin jugar a esto Y le estoy ganando Yo diría que al equipo más fuerte de la liga Bueno, le estoy ganando Estoy empatando de momento A ver cómo acaba esto Fua, al palo Que puta estafa, macho Al palo Que coño está haciendo Al puto palo, macho Podría haber acabado el cuarto Y todavía lo puedo acabar Joder, vaya Cerdos Vamos Cinco puntos Vamos Joder, me estoy sacando la polla Sorris y ya estoy demasiado saltado Pero es que Son los putos hardeckings Tío Uff Vamos Ventaje de cinco En Espera que Me ha acelerado mucho Ventaje de cinco A la mitad del partido Segundo, cuarto Quince, a diez Está bastante igualada la cosa Y tengo a Uno de los de arriba Lo tengo casi muerto Se ha comido Creo que un pistolazo Y un motosierrazo Yo no he gastado armas todavía, gente Yo no he gastado armas todavía Me las estoy guardando, obviamente Me las estoy guardando Para el último cuarto Por si Vamos jodidos En el último cuarto Ahí tendría Un recurso del que tirar Uff Eso Vaya paradón se ha hecho Vaya paradón Porque lo había tirado de puta madre No Joder Le he liado ahí Vamos Joder Estaba el portero vencido ya Tenía que haber Tirado Tres veces seguidas Cinco puntos Vamos Joder Le voy a ganar a los Harrekins Después de Cinco o seis meses De inactividad No me lo creo No me lo creo Veinte, diez En el tercer cuarto No lo voy a agafar Todavía quedan seis segundos Y queda el último cuarto Vale, ya está Me estoy chorreando a los Harrekins Me estoy chorreando a los Harrekins Me estoy chorreando a los Harrekins Y me quedan todas las armas Vale, esa se la ha parado Esa se la he tirado muy centrada Veinticinco Diez Veinticinco Diez Bueno, voy a cambiar a Rayan del río Que lo tengo más en la mierda Que su puta madre A ver Yo que sé Uno que Este parece rápido El Diablo Lugar Vamos a cambiarle por ¿Cómo hago el puto cambio? Ahí Rayan del río Por El Diablo Lugar Que no sé Vaya nombres, tío Vaya nombres Vale, vamos por afuera Hemos hecho el cambio Estaba a punto de morir Le tenía que cambiar Ya es el último cuarto Así que Ya lo tenía que cambiar Sí o sí Es muy lento mi centro campista El que tengo ahí Para No correr, hijo de puta Me van a marcar punto aquí Tengo que Tengo que tirar el balón fuera Porque me están Ahí está Activo mi primera pistola He activado mi primera pistola En defensa Y me marcan cinco puntos Por suerte Tenía mucha ventaja Ahí vamos veinticinco diez En el tercer cuarto Tenía mucha ventaja Pero No puedo Me convendría hasta Perder tiempo Porque los hardlockings Son potentes Le he dado la posición Siempre voy al ataque Tengo la costumbre de atacar Siempre He activado la pistola Ahí está Ahí está mi pistola No Me he desecho de la posición Demasiado rápido Ya no creo que les dé tiempo Igual a marcar uno Sí Pero a ganar Ni de coña Uh Casi lo marco yo Casi lo Motosierra No he gastado la motosierra En este partido No he gastado la motosierra Y ganamos a los hardlockings Uno de los equipos Más potentes De toda la liga Gente Ganamos a los hardlockings Estoy tan O sea Desde que vengo de O sea Que estoy Medio malo Y demás Me he exaltado demasiado Y me está petando La cabeza ahora A su puta madre Le ganamos a los hardlockings No me lo creo tío No me lo creo De hecho Veníamos de En el último capítulo Fue el último partido de liga Que jugué Fue contra los hardlockings Y me metieron una paliza Perdí 6-20 Y ahora le gano 25-15 Uff Menos he meado Menos he meado Vale Vamos a guardar la partida Y vamos a checar Cuál es nuestro siguiente rival Y lo voy a cerrar ahí La segunda va contra los fecklers Y creo que no eran un equipo tan potente Creo que eran de los últimos de la tabla Si no recuerdo mal Así que Lo veremos Lo veremos en el próximo capítulo Así que ya sabéis gente Este capítulo Lo he traído Gracias a que Un suscriptor de Youtube Me lo pide mucho Me pide mucho Deadballzone Y me lo pidió En un comentario reciente Se lo debía Desde hace un buen tiempo Me lo volví a pedir Y demás Y aquí estoy yo Dando el vídeo Así que gente Ya sabéis Si tengo alguna de las series pendientes Que queréis que continúe Solo me tenéis que poner un comentario En el último vídeo De esa serie Diciendo Cuando vas a volver a subir esto Me gustaría que subieras esto Y demás Luego apoyadlo Porque si lo pedís Para que lo veáis Obviamente Pero a mí me motiva mucho En Youtube Cuando me piden un vídeo Y siempre suelo contestar Así que gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!